Dime por qué te fuiste Dime por qué te fuiste Escucho esta canción y me pongo más triste Porque aunque te fuiste, pude reponerme No pudo más, mi corazón partiste Dime por qué te fuiste Escucho esta canción y me pongo más triste Porque aunque te fuiste, pude reponerme No pudo más, mi corazón partiste Sé que te siento, me cambia el ánimo Al menos te escucho con algo bajito Lo que sepa está llamando anónimo Yo sé que dentro de ella se lo imagino Todas las canciones románticas me acuerdan a ti Y esas son cosas del amor, todavía sigo aquí Quizás ya tienes que ir, ya me toca a mí